Para empezar el día. Buenos días, viernes 11 de junio. Tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. A tan solo tres días del reinicio de clases presenciales en la Ciudad de México, se reportó el primer contagio de COVID-19 en una escuela. Así lo confirmó la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Se trató de un adolescente que cursa el primer grado en la Escuela Secundaria Técnica Nº 80, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía de Tláhuac. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró desde Washington que dejó muy claro a los presidentes de Guatemala y México durante sus reuniones esta semana que la prensa independiente, el sistema judicial independiente y las organizaciones no gubernamentales deben realizar su trabajo sin interferencias. La esposa del chapo, Emma Coronel, se declaró culpable de distribución a importación de cocaína, marihuana y otras drogas, lavado de dinero y transacciones con propiedad de narcotráfico. Coronel Aispuro, de 31 años, buscaría así lograr un acuerdo con las autoridades estadounidenses y alcanzar una sentencia reducida de 10 años en la cárcel. El presidente informó que a partir de julio, la pensión universal para los adultos mayores se dará a todos los mexicanos con 65 años cumplidos y no a partir de los 68 como actualmente se otorga. Por otra parte, el monto de la pensión irá ascendiendo hasta alcanzar el doble de lo que se ofrece ahora. Significa que de 2.500 pesos bimestrales aumentará en 2024 a 5.100 pesos bimestrales. Una intensa jornada se vivió en el socavón de Puebla. Después de protestas, súplicas de ayuda y mesas de trabajo, el gobierno de Puebla autorizó el rescate de los perros que cayeron al socavón a inicio de la semana. Se intentaron maniobras con jaulas, cayó un aguacero, suspendieron el rescate, pero no abandonaron a los perros y en condiciones complicadas fueron rescatados. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día. ¡Gracias!